bien entonces miren ya para finalizar me preguntan algún inconveniente que se les haya presentado en su ejercicio he duplicado esto lo supuesto encimita podemos cambiarle los colores también no había adicionalmente un trabajo más ahí pero puedo utilizar también los símbolos los símbolos es una herramienta que contiene dibujos y preestablecidos que tú puedes utilizarlo en tus diseños un agregado más los símbolos están aquí miren este es el panel símbolos este trébol o te puedes ir a ventanas símbolos pero acá debe estar símbolos y aquí tenemos muchos paneles símbolos la caminen podemos éste abrir y acá hay muchos símbolos por ejemplo que podemos ir abriendo por ejemplo a ver voy a buscar naturaleza me hago clic ahí y me aparecen miren estas figuras voy a dibujar un pequeño algo básico un maceterito para él lo vas a hacer así mira un rectángulo estos nodos los voy a mover la herramienta que te permite mover esos nodos los puntitos que tú ves se llaman nodos la herramienta que te permite mover nodos y se esté aquí que ya lo vimos en una oportunidad también al principio no de la clase introductoria vimos ahí los que se han incorporado y voy a me me avisan para enviarles las clases introductorias que hemos tenido para que se nivelen también ya están grabadas las clases todas las clases están grabadas bien entonces esta herramienta llamada selección directa hacemos clic ahí miren ahí y podemos mover los nodos o sea así mira le haces clic al nodo y lo arrastras no te confundas el nodo no es este puntito que es para redondear el nodo es el que está más abajo pues ya entonces ahí tú vas a hacer clic y lo vas a arrastrar y el de acá también vas a hacer clic y lo vas a arrastrar ya está y le vas a aplicar un degradado voy a cerrar un repito esto le aplicas un degradado lineal y vamos a aplicarle un marroncito y un marroncito claro ahí estará y le quitas el trazo quita trazos acá no volverlo cero o acá haces clic en color y le quitas acá lo ninguno y listo bueno ahí tenemos un pequeño rápido un pequeño macetero que lo hemos hecho rápidamente la pregunta lo dibujé un rectángulo con la herramienta selección directa que es este de aquí está mire hacemos clic al nodo y lo arrastramos hacemos clic al otro nodo y luego clic y barra y de esa manera de dibujar bien entonces mire ahora sí símbolos quiero ayudarme con algunos dibujitos por ahí no rápida entonces me voy a símbolos que lo encontramos acá o en ventanas símbolos ya está ya aparece este panel símbolos y aquí voy a agregar voy a aperturar este panel aquí dice biblioteca de símbolos es este botón vamos a agregar vamos a agregar donde está naturaleza aquí repito en símbolo biblioteca de símbolos naturaleza y aparece otro panel con muchos dibujos no por ejemplo voy a primero utilizar la hierbita es para adornar aquí esto se arrastra así también hay un rociador de símbolos que ya lo vamos a ver después ya está ya tiene esa hierbita ahí y qué más a ver una piedrita una piedrita acá al ladito del macetero ahí está a ver qué mes encontramos un pequeño arbustito acá también de repente al ladito la piedra ahí así lo arrastras nada más ya una abeja voy a arrastrar una abejita acá en la flor que esté paradita ahí ahí está vamos a buscar otros a ver creo que por acá hay flores acá hay una vez hay una flor pero por acá debe haber más a ver flores ahí está miren flores biblioteca aquí flores y aparte abre este acá se van juntando miren acá está miren arrastras y aumentas de tamaño y ya lo puedes colocar ahí acá hay otra solo hay dos y un girasol no pero en este caso ahí está jóvenes puedes dibujar tus hojitas también bueno pero aquí en este caso no hay hojas no hay hojitas están el girasol pero no hay hojas girasol ¿sí? ¿puedes repetir por favor cómo hacer la forma de maceta? ya es un rectángulo arrastra la herramienta rectángulo lo dibujas y con la herramienta selección directa que es esta de aquí esta es la herramienta selección directa vas a hacer clic al nodo y luego clic y lo arrastras al otro también clic otro clic y lo arrastras nada más y ya le aplicas su degradado el helado que tú veas conveniente ya lo apliques de esa manera lo he hecho nada más ¿no? sí profesor gracias ya está listo entonces podemos adornarlo con unas hojitas también la hojita puede ser este mismo voy a un ratito duplicarlo o lo voy a dibujar de cero para pasar a repasar esto de la hojita la hojita lo dibujé o la flor lo dibujé empezando con una hojita con un rectángulo o darle verde de una vez y con la herramienta selección lo redondee manualmente aquí aquí en este caso sería aquí haces clic lo redondeamos haces clic y arrastras redondeando ya está listo puedes darle degradado si deseas si quieres saberlo más natural o más ¿no? algunos lo dibujan con un lápiz así miren ya depende de cada uno con un lápiz podías hacerlo dibujarle así una ramita así ahí está un color verde más oscuro tal vez ahí más delgadito ahí y luego unas haces clic por fuera y con el mismo lápiz unas unas tiritas así tal vez ¿no? tienes que hacer clic por fuera primero luego ya te vas al lápiz y ya puedes hacer estos dibujitos bien una vez que lo tienes ahí lo agrupas control G y de esa manera ya vas a poder colocar por acá ¿no? lo giras ya tú tienes que trabajar un poquito ahí ¿no? lo giras y lo vas colocando ahí tú clicas lo reflejas miren este botoncito es para reflejar ¿no? ¿ya? eso también ya debemos ir aprendiendo esto es voltearlo horizontal mira ahí está y vertical que sería así horizontal ya está y lo voy a acomodar acá bastante zoom al reddit el mouse al reddit el mouse ahí lo colocamos ahí está ¿no? y así podemos duplicar podemos girarlo un poquito más manualmente así lo acomodas bonito lo duplicas al y ¿no? y arrastras y acá lo reflejas mira mi mouse ya profesor ¿sí? profesor ¿cómo para ponerle la la el pasto? el pasto es este es un ¿no? a ver vamos a bajar acá el pastito es un símbolo este que está aquí ¿verdad? sí o sea ya lo puse y salió en el cuadrito pero no sé cómo ponerlo en la maceta ¿en cuál? ah ya se arrastra así por ejemplo yo quisiera esta rosita lo arrastro y lo suelto nada más se arrastra y se suelta listo de esa manera puedes ir adornando esta esta florcita todo es dibujo todo es vector ¿no? ahí está duplicamos lo reflejamos acá y lo colocamos y y listo bien ahí tenemos jóvenes la próxima clase vamos a seguir trabajando con lo que es la rotación haciendo algún un par de dibujitos más y luego ya nos pasamos a lo que es la máscara de recorte también que es una herramienta muy útil para los diseños ¿no? los volantes ahorita no es hacer un volante y no es eso ahorita es aprender cómo funcionan las herramientas y con ese conocimiento puedes hacer cualquier diseño que tú veas por la calle ¿ya? no podemos hacer volantes ningún diseño si no sabemos usar las herramientas por ejemplo falta aprender cómo se dibuja también en Illustrator ¿no? cómo se hacen curvas hasta ahora hemos visto lápiz nada más este lápiz es una una herramienta manualzada que te permite dibujar así arrastrando ¿no? líneas curvas lo que tú quieres pero si queremos hacer un dibujo más técnico ya debo saber manejar lo que es la pluma y ya vamos a aprenderlo también en la próxima clase bien ¿alguna pregunta? antes de finalizar ¿alguien desea preguntar? traten de practicar yo supongo que ya tienen instalado el Illustrator los que los alumnitas que se han incorporado escríbanme para poderles reenviar los videos ya están en el grupo ya entonces aquí ahorita subo estos videos de hoy para que repases y aparte los otros videos de otras clases para que también se nivelen ¿verdad? o cualquier cosita me pueden avisar también algún inconveniente preguntas ¿nadie quiere preguntar algo? nada ¿no hay preguntas? espero que lo hayan entendido en todo caso para que puedan hacer su bonito dibujo no hay dibujos no hay dibujos perdón no hay preguntas bien voy a enviarles esta captura ¿no? al grupo para que lo tengan como referencia y lo puedan ir practicando ahí está bueno entonces que descansen ha sido todo por hoy nos estamos viendo el día miércoles para continuar aprendiendo Illustrator buenas noches con todos ya les estoy subiendo los videos buenas noches gracias gracias